21 años de servicio Gracias hermano Hermano, ¿qué departamento eres tú? ¿Cuánto ganas? Por la escenografía 270 mil bolívares No me he visto con 10 años Tú hermano, ¿departamento y cuánto ganas? Operador De departamento de técnico 270 bolívares Y la quincena fueron 69 bolívares ¿Qué familia puedo alimentar yo para mis hijas Por 69 bolívares? Perfecto, quiero hacer un paréntesis en este momento Porque en días de atrás Estamos siendo grabados Por el departamento de seguridad No sabemos el motivo Por el cual nos están grabando Yo hablo previamente con un amigo Me dice que es para cubrir cualquier eventualidad Pero para cubrir cualquier eventualidad Tenemos un circuito cerrado de televisión Aquí a mi derecha Y tenemos un circuito cerrado de televisión Aquí a mi izquierda ¿Ok? Yo considero, como dije en la anterior No sé mucho de jurisprudencia Pero creo que es ilegal De todo punto de vista Que me graben sin mi consentimiento Entonces seguimos aquí, amigos En pie de lucha Amigalos, si tienes algo más que aportar Amigos, vamos a perder el miedo Estamos unidos aquí Vamos a dejar el resto ¿Qué más podemos perder? Si es que nuestra familia se ve perjudicado Con nuestros ingresos Con nuestra alimentación Que es por lo que se están metiendo Muy buenas tardes Mi nombre es Andrés Bolívar Tamarol con 14 años Aquí trabajando en Veneción Mi ciudad es 460 Gano menos que un accidente de cámara Está aproximadamente ahorita Y aquí Aquí Buenas tardes Mi nombre es Pedro Ovala Tengo 23 años en la empresa Y gano 360 mil dólares Percanita ¿Qué más teинаres? ¿Qué más teinares? ¿Y que ya está Percanita Creo ¿Cuению Padre ¿Cuál Pues Están